¡Al esperado! Arranco con la cuellera, con la campera, cuando no entra el calor, por ahí después me la saco. ¿A la hora? Bueno, vamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Vamos! ¡Dale, Calvito! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, Calvito! ¡Obrigata! ¡Papá! ¡Pase! ¡Dale! ¡Estamos! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Chacho! ¡Buen partido, sí! ¡Ciertes para los dos! ¡Fuegan al fútbol! ¡Dale! 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 ¡Papá! ¡Fuera seco! ¡Pasó seco! ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Nos quedamos ahí! ¡Bien! ¡Pien! ¡Bien! Comữa los huecos! Aunque súmatei ¡Echamos todas! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Venímonos! ¡Sí! ¡Atrás! ¿Está bien? ¡A la hora, yo las quiero! ¿Qué pasa? ¡Solo! ¡Gracias! ¡Seguro! 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 Nos quedamos ahí, eh. Nos quedamos ahí, eh. Nos quedamos ahí, caldito. Nos quedamos ahí, caldito. Bien. Bien, la gana, bien. Buenas. Buenas, Mori. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Bien, la segunda, la segunda. Perfecto, perfecto. La ordenadora, Mori. Bien. Dale. Dale. Bien. ¡Rifles! 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 ¡N resistencia! ¡Rifles! 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 ¡Bien! ¡ doğru! ¡ connector! ¡Vamos! ¡Horra! Bien, bien Bien, bien Tranquilo, tranquilo Dale, dale Vamos, vamos Tirá, tirá, tirá Dale 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 buena ese aquí hay calvo PIPA PIPA afuera ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y lo venga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuuori! ¡Hieralgo! ¡Suscríbete! 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 ¡No jueguen! ¡Cambio! ¡Fuérrez! ¡Van llevándolo! ¡14! ¡Nos cambian posición siempre! ¡No jueguen! ¡Fuérrez! ¡Venid Javier! ¡Venid! ¡Arriba! ¡Venid! ¡Venid! ¡No! ¡Venid! ¡No! ¡No! ¡Venid! 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 ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Vete, Muro, Ferra! ¡Lle va! ¡Calvi, dale! ¡Voy a empezar, volveme y va! ¡Voy a empezar, volveme y va! ¡Eso, va a ser rápido! ¡Vale, la segunda, la segunda! ¡Marci! ¡Marci, Marci! ¡Vale, Calvito! ¡Dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Estamos en defensa! ¡Vale! ¡No va por nosotros! ¡Pero necesitamos que no lo más rápido! ¡Está ahí, está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡A segunda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ven, Matos! 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 ¡Ven! ¡Ven, Matos! ¡Ven, Matos! ¡Ven! 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 ¡V Dale, dale. Dale, dale. Vamos allá. La madre. Dale. Dale, no estoy corto. Dale. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. ¡Un, vuelto! ¡Un, vuelto! ¡Arco! Cuidado como queda, che. ¡¡Dale, vuelto! ¡Un, vuelto! ¡Un, vuelto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Alto! Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Limpiale! ¡Ey! ¡Ficha! ¡Ficha! ¡Lo gano! ¡Coloo! ¡Qué va ayorando! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Acercate pra yo! ¡Bien! 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 Solo, 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 solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Pero ¡No me quieres, boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ben! ¡Bien, macho! 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 ¡Bueno! 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 Ahi si Ahí si Bien esta la marca Esta amarilla pues Sube tarjeta esto Y dices con el tiempo ¿Qué es amarilla? heritage Y Perilla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 La segunda es en largo, ficha ¡Ven eso! ¡Ven eso! Listo, 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 listo Atentos, atentos Si, rifle, ahí, ahí ¡Taco, taco! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! Listo, que estire el árbol y va por la segunda, ficha, la segunda, la segunda Dale, dale, dale Dale, rifle, hazle ¡Acá, acá, acá! ¡Moricada! 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 Dale, doble Dale, doble ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Mete el culo, ficha! ¡Mete el culo! ¡Afuera, afuera! ¡Ey! ¡Mirá como quedamos! ¡Mirá como quedamos, rifle! ¡Metemos culo! ¡Dale, dale, dale! ¡Parado, parado! ¡Tapando al medio! ¡Tapando al medio! ¡Tapando al medio! ¡Tapando al medio, Matri! ¡Tapando al más! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Salir, ficha! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que salta! ¡Den 10 minutos, cariño! ¡Todo el tiempo, dale! ¡Todo el tiempo, Muni! ¡10 minutos, dale! ¡Qué calor! ¡Vale, este que viene el truco, dale! ¡Vale, este que viene el truco, dale! ¡Vamos a llevar, eh! ¡Vale, machu, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Bien! ¡Vamos a sacar! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Metemos un poquito de culo, Matu! ¡Y un beso! ¡Metemos los culos, eh! ¡Muito tiempo! ¡ didad! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Uno! ¡Man,РЕ! ¡Good job,овать! Dale, pues Dale, mole, dale Ojo, ojo, ojo a la vuelta Por favor Ojo a la vuelta, el rifle ¡Abriste, pila! ¡La vuelta! ¡Abriste, puta madre! ¡Aplosado abajo! ¡Bien, pibes! Dale, dale, no tiene pata ¡Bien, la última mitad! ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes! ¡El tiempo juez! ¡El tiempo juez! ¡El tiempo juez! ¡Dale, dale! ¡No se juega! ¡No se juega! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Perfecto! ¡Viva arriba vamos, estás increíble! Vale, vale a ciudadanos ¡Pará! ¡Pará! ¡Este culo! ¡Oh, cuido blanco! ¡Vení acá, ficha! ¡Vadá! ¡Vale, dale! Fuiworks juega ¿Dónde lo hago? Marcos ¡Jol! 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 Todavía no se cumplió Joder, lo que va a ganar acá Todavía no se cumplió Ferra, la verdad tiene razón No se cumplió Yo tengo 24, dale No, Ferra No fue Joder Joder No, Ferra ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Arquero! ¡Restoro! ¡Restoro! ¡Arre! 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 ¡Vamos! ¡Rosil! ¡No se está jugando, pues! ¡Que se mueve! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Venían a jugar acá! ¡El tiempo! ¡Cesco! ¡Acá venían a jugar, ya está! ¡Acá! ¡No se juega, juez! ¡A la derecha, para! ¡Marca B! ¡No se juega! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Van, van! ¡Sí, sí! ¡Bien, pipa! ¡Bien pipa! ¡Bien pipa! Gracias.